Viví la última fecha de hockey de LRC en Luján Deportivo. La gente morosa, para ver alojar, como muere la bolsa, y no la mueve, la gente se enloquece, donde nos dan ganas, en las buenas y en las malas. ¡Woo! ¡Woo! ¡A ver, Napuli! ¡Mira con luz, con luz! ¡Bien, bien! ¡Bien, cu! ¡Bien, cu! Pernota, desde el banco de la primera. Jugaste en la quinta, salieron campeonas. En la quinta salieron campeonas. ¿Todo bien? Sí, partidao, pero super. Y este, está re parejo porque ellas también están ahí punteras con nosotras. Pero bueno, nada, que les veremos ganar porque... Bueno, igualmente ya ustedes están en la primera asegurada. Ya estamos en la punta asegurada, pero nada, queremos ganar porque queremos romper el invicto que ellas no perdieron ningún partido. ¿Qué significa haberle ganado a Corredón de Local en la quinta división del LRC y, bueno, haber salido campeón? Una fiesta. ¿Eh? Una fiesta. ¿Y cómo se siente que vos te ha tocado durante todo el año jugar tal vez en quinta, Inter e inclusive en la primera? Y nada, muy lindo. Muy bien. ¿Qué te genera a vos el hecho de que siempre Nico te apoya, o sea, sienta tu apoyo para el equipo y que...? Y nada, el esfuerzo. Genial, tenés ganar y todo eso. ¿Algo más para agregar? No, no, gracias. Gracias a la cobertura de Luján Departido siempre. ¡Dale Luján! Bueno, estamos en la feria que, bueno, que organizó el hockey LRC por el tema de la cancha sintética. Estamos con las nenas de la división. Novena. Nena novena. Y bueno, le van a hacer una entrevista, una mini entrevista a una de las vendedoras de esta tarde que ha portado su granita de madrina con un stand. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es Karina. Karina. Hago cerámica. Cerámica. Y todas estas cositas dentro. ¿Dónde te podemos encontrar? En Facebook, Loreta Complementos o Mosaic. Bueno, ¿algo que quieran preguntar las nenas? ¿Por qué le gusta acompañar al club? ¿Por qué le gusta acompañar al club? Porque me gusta el club. Mejor. 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 ¿Tarda mucho en hacer todo lo que haces? Sí, tarda mucho. ¿Y te gusta? Sí. ¿Con qué los haces? Esto con lana, por ejemplo. Y estos con azulejos pintados. Y después los corto y bueno, preparo todas las cajitas. ¡Ay, lindo! Bueno, les saludemos a Karina y le decimos muchas gracias. ¡Gracias Karina! ¡Chau! Estamos de la División Novena y estábamos preguntando a las chicas a ver qué vendían. ¿Qué venden? Nosotros vendemos calzado de cuero para el verano. Candalias, suecos. Nos gusta colaborar con esta institución porque tenemos muchos amigos y gente que queremos que son parte de mi institución. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Chau! Estamos de ronda con las chicas de la Novena que están paseando por los stands de la tarde en el LRC y le vamos a preguntar a la señorita... Mariana. Mariana. ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Qué vendés? Estamos vendiendo muñecos y hebillas, aros, collares, de todo un poco. ¿Cómo sentís esto de venir a apoyar por la causa noble de la cancha sintética al club? Y está muy bueno. Yo jugué cuando era chica así que ahora esperemos volver con el sintético. Con la ayuda de todos. Exacto. Y el hecho de ver a las chicas te da un poco de nostalgia. Totalmente. ¿Puedes volver el año que viene Mami Hockey? Sí, vamos a volver el año que viene Mami Hockey. Vuelve el año que viene Mami Hockey. La recuerdo. Díganme. ¿Los hacés vos? Sí, los hago yo. Y mi mamá. Los muñecos. Y la madre. Chicas, ¿algo más que quieran aportar? ¿Cómo se llama el lugar? Farfala. Farfala. Como mariposa en italiano. Perfecto. Ah, por eso hay una mariposa. Muy bien. Saludamos a la muy amable vendedora con su hijo. Gracias. Chau. ¿Por qué venís a apoyar al club, a la feria? Porque mis hijos juegan acá y queremos hacer la cancha sintética para hockey. Tenerla para jugar el año que viene. ¿Qué vendés? Quesos. ¿Y dónde te podemos encontrar? 3208-2501. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿vieron por qué motivo nos ayudan a la cancha sintética? Como nosotras queremos ayudar, bueno, a nosotros nos da, a nosotros nos da mucha alegría que nos hagan esto por nosotros por tener la cancha sintética. Muy bien. La verdad que es mucha alegría. Muy bien. Muy bueno. Mucha gente en el club de rugby. Sí. Los chicos de la primera están jugando. Si pueden ganar, pueden avanzar. Ya terminó el primer río porque están en el entretiempo. En el entretiempo. ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Luján! 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 Desde aquí, de Luján Deportivo, las chicas en la ronda de la feria del LRC. Muchísimas gracias. ¡Luján! ¡Luján!